Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Ella pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió, es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él les dijo, entonces él le dijo, a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, hoy vamos a escuchar la predicación de nuestro casi diácono. Todavía nos faltan unos días para la ordenación, pero oportunamente en esta misa vocacional, que también nos acompañan aquí los nuevos seminaristas. Todavía no, pero el 18 de marzo, recen por ellos, especialmente los dos, si Dios quiere, estarán entrando al Instituto Vocacional San José. Bueno, vamos a escucharlo a Nacho, que nos cuente a ver algo vocacional de este texto. Mi tía abuela nunca hubiese podido entender este evangelio. Ella tenía un perro, se llamaba Fermín. No era un perro como cualquier otro, era un perro muy, muy mimado. Tal es así que de comer le daba lomo y de postre un pedacito de chocolate, de toblerone. Digo que nunca hubiese podido entender mi tía abuela este evangelio, porque para ella el pan de los hijos era el pan de los cachorros y probablemente Fermín comía mejor que mi tío abuelo. Para nosotros también puede ser difícil hoy entender este evangelio. Quizás por esta primera reacción de Jesús, que parecería como que no va a ayudar a esta mujer pagana, y también por las palabras que usa, hablando que hay ciertas personas que son hijos y otras que son perros. Y esto nos suena raro. ¿No es el Jesús que es enviado, vive, muere y se entrega por cada uno de nosotros para la salvación del mundo entero? ¿No es el Jesús de todos? Y es el mismo Jesús que, siendo niño, crece en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Y ya también, siendo adulto, crece, bueno, ya no en estatura, como todos nosotros, pero sí en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esta mujer ayuda a Jesús a profundizar su vocación, a tener más conciencia de su misión en frente a la humanidad y en frente a Dios. Una misión que no solo iba destinada a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, sino a las ovejas perdidas de todos los pueblos, a todos nosotros, para finalmente entregarse en la cruz, con los brazos extendidos para la salvación de todos nosotros, como un abrazo infinito amor, del infinito amor de Dios Padre. Y si Jesús, siendo hijo de Dios, siendo hombre y Dios al mismo tiempo, tiene que profundizar su vocación, cuanto más también nosotros ahondar, tomar conciencia y ver a qué nos llama Dios. Y si no sabemos por dónde empezar, empecemos como Jesús, con un corazón que se mueve y se conmueve por el dolor y el sufrimiento de tantos hermanas y hermanos. Un corazón que se compadezca y padezca el sufrimiento de tantos hermanas y hermanos. Un corazón que puede escuchar el llamado del grito de ayuda que tantos nos están pidiendo. Un corazón vocacional.